Nos preparamos para la práctica de Surya Namaskar. Nos ponemos de pie al frente de la esterilla. Alargas tu columna vertebral. Elongas tu columna. Abres tu pecho. Siente tu respiración. Siente tu centro. Visualizas el sol naciente frente a ti. Toma conciencia de la energía del sol. Afuera y adentro de tu ser. Visualiza el sol como símbolo del despertar espiritual. Cantaré un mantra por cada una de las doce posturas. Om Mithraya Namaha Om Ravaya Namaha Om Suryaya Namaha Om Bhanave Namaha Om Khagaya Namaha Om Hiraña Garbhaya Namaha Om Marichaya Namaha Om Adityaya Namaha Om Mithraya Namaha Om Mithraya Namaha OM MITRAYA NAMAHA OM RABAYE NAMAHA OM SURYAYA NAMAHA OM BHANADE NAMAHA OM KHÁGAYA NAMAHA OM PUSHNE NAMAHA OM HIRANYA GARBAYA NAMAHA OM MARI CHAYE NAMAHA OM ADITYAYA NAMAHA OM SAVITRE NAMAHA OM ARKAYA NAMAHA OM BASKARAYA NAMAHA OM MITRAYA NAMAHA OM RABAYE NAMAHA OM SURYAYA NAMAHA OM BHANADE NAMAHA OM PUSHNE NAMAHA Om Hiranyagarbhaya Namah Om Marichaye Namah Om Adityaya Namah Om Savitre Namah Om Arkaya Namah Om Bhaskaraya Namah Om Mitraya Namah Om Rabaye Namah Om Suryaya Namah Om Bhanave Namah Om Bhaskaraya Namah Om Bhaskaraya Namah Om Pushne Namah Om Hiranyagarbhaya Namah Om Kishare Namah Om Kishare Namah Om Tushare Namah Om Adityaya Namah Om Suryaya Namah Om Savitre Namah Siente tu respiración. Mantén tu concentración en la práctica. Lo haremos ahora un poco más rápido con los mantras semilla. Villa Mantras. Omkram, omkrim, omkrum, omkrayen. Omkram, omkram, omkrim. Omkram, omkrum, omkrayen. Omkram, omkram, omkram. Omkram, omkrum, omkrayen. Omkram, omkram. Omkram, omkrum, omkrum, omkrayen. Omkram, omkram. Omkram, omkrum, 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 omkrum. Omkram, omkram, omkram. Omkram, omkrum, omkrum, omkrayen. Omkram, omkram, omkram. Omkram, omkram, omkrum, omkrum, omkram. Omkram, omkram, omkrum, omkrum, omkrum. Omkram, 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 omkrum, omkrum, omkram. Omkram, 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 omkram. Omkram, omkrum, 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 omkram. Omkram, 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 omkrum, 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 omkram. ¡Gracias! 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 Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 Te preparas para la relajación final recostándote sobre tu espalda puedes hacer cualquier movimiento o estiramiento que tu cuerpo necesite una torsión u otro movimiento para sentirte lo más cómodo y relajado posible una vez que encuentres tu postura Shavasana, tu postura de relajación final sueltas todo tipo de tensión de tu cuerpo y de tu mente siente gratitud por tener esta posibilidad de hacer esta práctica toma conciencia de los efectos de la práctica en cuerpo y mente